¿Por dónde iba la situación ahí en Plasencia? Pues ya hemos salido del vehículo, después de este vaído, de sentirnos un poco indispuestos, estamos tomando el aire, vamos a llamar a las emergencias sanitarias y bueno, a esperar a que se nos pase un poco. Si se nos pasa, ¿podríamos coger el coche o mejor dejarlo aparcado? Bueno, depende de cómo estemos, si nos hemos recuperado bien, podemos intentar seguir, pero si no estamos muy seguros, mejor esperar a que lleguen las emergencias y que ellos decidan lo que tenemos que hacer. Una cosa muy importante también es, por ejemplo, si hemos sufrido una enfermedad coronaria o un infarto de miocardio, los facultativos recomiendan no coger el coche en los tres meses sucesivos después de este episodio. Así es, exactamente. ¿Cómo los conductores profesionales? Pues debemos seguir las prescripciones médicas, para eso están nuestros médicos de cabecera, los cardiólogos, que son los que nos dicen lo que tenemos que hacer, las prescripciones. Por supuesto que sí, seguir las prescripciones de los médicos y, por qué no, también de los expertos en conducción segura. Desde aquí también nos congratulamos, nos alegramos de que este señor esté en perfecto estado, pero eso sí, vamos a evitar que se produzcan situaciones como esta, porque, como repetimos, no solo ponemos en peligro nuestra vida, sino también, por supuesto, la del resto de los conductores. Eso es. Gracias, Manu, gracias por todos esos consejos. Nosotros, afortunadamente, este vehículo no se empotraba contra... ¡Gracias!